En la Semana Santa los nicaragüenses deben reflexionar ante las diferentes situaciones que atraviesa el país, incluyendo los accidentes de tránsito que se están dando con mayor frecuencia, indicó el pastor Manuel García. El mundo está convulsionado y creo que ahora pues que se acerca lo que tradicionalmente se ha conocido como la Semana Santa o la Semana Mayor, son días que la población se toma para reflexionar, aunque no es lo bueno, deberíamos de reflexionar todo el tiempo, pero valga de que vamos a entrar en un tiempo de receso en que la familia nicaragüense va a tomarse vacaciones, va a visitar su familia, la tradición es ir a veranear, ir al mar, los ríos, las lagunas, a piscina, entonces yo creo que este es un buen tiempo para que no solamente reflexionemos en el descanso, sino en la prevención, que también si no la tenemos, pues nos va a traer dolor, luto, lágrimas y nos va a traer tristeza, yo creo que este es un buen tiempo para que la institución como tal, la Policía Nacional de Tránsito juegue un papel preponderante en esto, no solamente con el único interés tal vez de multar a aquellos que vienen a alta velocidad, sino tratar de aplicar una ley en justicia y en verdad, porque creo que hay quienes van, por supuesto, a veranear y a descansar en una buena medida de lucha, hay otros que van un poco más violentos, pero entonces contra eso yo creo que hay que ir y hay que aprender, como dicen, a impartir la justicia como se debe y no aplicar una justicia general para todos. La justicia dijo que hay una descomposición social, pero que las iglesias deben de trabajar ante dicha situación. Creo que la iglesia evangélica, aunque muchos la han tildado como que no somos una voz profética, pero sí somos una voz profética. El de tener a 100, 200, 300, 500 miembros dentro de la iglesia, cotidianamente ministrándoles la palabra, orando por ellos, de esa manera nosotros estamos contribuyendo a que la descomposición social se expanda en nuestra nación y estamos saliendo a las calles para evangelizar, estamos saliendo a las calles para ayudar a esta gente que ha caído en la descomposición para traerla a la iglesia y que en ese momento podamos nosotros contribuir también de esta manera a nuestra nación. Noticias 12, Darlene Tellez.